Artículo 89. Los itinerarios, recorridos, horarios, frecuencias de paso de las líneas que prestan el servicio público de transporte serán establecidos por la autoridad competente previa consulta con los ayuntamientos. Artículo 89. Las rutas serán establecidas por la autoridad competente previo análisis de la demanda de servicio de la infraestructura vial y del parque vehicular existente en cada región. Los concesionarios estarán obligados a sujetarse y respetar las rutas que se les concesiona.